el primero va a ser el sensor de ultrasonido para medir la distancia que hay desde el robot McQueen a los objetos que están enfrente de él después aprenderemos a realizar un programa en el cual el robot va a ser totalmente independiente y podrá desplazarse evitando los objetos que se encuentre en su camino el sensor de ultrasonidos utiliza las propiedades de propagación del sonido para medir la distancia este sensor lo que hace es emitir un sonido que no es audible por el oído humano cuando este sonido toca un objeto rebota y retorna al mismo sensor como conocemos la velocidad del sonido que son 343 metros por segundo podemos saber aproximadamente la distancia a la que está el objeto conociendo el tiempo de ida y de vuelta del ultrasonido el sensor va a tener cuatro pines dos van a ser para la alimentación uno para cero voltios y otro para cinco voltios y los otros dos pines van a utilizarse uno como disparador como emisor del ultrasonido que será el tiger y otro como receptor del ultrasonido que será el hecho no son sensores muy precisos pero son útiles para este tipo de aplicación vamos a medir la distancia con el sensor de ultrasonido un nuevo proyecto distancia creamos instalamos las extensiones McQueen como hemos hecho hasta ahora para almacenar los datos que nos proporcionan los sensores de microbit o de McQueen vamos a utilizar una variable creamos una variable llamada distancia hay que darle un valor inicial en este caso será cero ahora para siempre queremos que dentro de esa variable que al comenzar tiene un valor cero se vayan guardando los datos de la medición del sensor de ultrasonido buscamos en McQueen leer ultrasonidos en centímetros los datos que lea el sensor de ultrasonidos se van a guardar dentro de la variable distancia nos faltaría conocer ese dato para ello vamos a mostrar números y vamos a decirle que nos muestre el valor de la variable variable distancia y le dejaremos un pequeño intervalo de tiempo para que no se sature por ejemplo 200 tengamos en cuenta que hay que dejar un tiempo para que se visualice en la pantalla de led el valor de la distancia guardamos el programa y lo cargamos en nuestro robot 25 centímetros 23 centímetros si lo acercamos 18 más cerca 15 13 centímetros 11 centímetros si lo retiramos 90 centímetros con la mano 5 centímetros y muy próximo 4 por ejemplo ahora vamos a utilizar los datos que nos suministra el sensor de ultrasonido para que el robot ejecute diferentes operaciones y se desplace evitando los objetos vamos a eliminar que nos muestre la distancia en la pantalla de led porque eso nos ralentiza el funcionamiento del robot y ahora vamos a crear una condicional vamos a utilizar varios comparadores este y también utilizaremos este otro de modo que si la variable distancia es mayor que 0 y duplicamos la variable distancia es menor que 10 o sea si el robot está a una distancia a una distancia de la pared o de un objeto entre 0 y 10 centímetros que queremos que haga pues queremos que separen los dos motores parar ambos motores y en caso contrario queremos que el robot avance macqueen motor izquierdo avanzar a una velocidad de 25 despacio duplicamos motor derecho avanzar a 25 cambiamos el nombre guardamos el programa y lo vamos a cargar en nuestro robot como veis funciona perfectamente y pasándonos en este programa podemos hacer otro que haga que nuestro robot avance en línea recta hasta que encuentre un objeto en su trayectoria en ese momento debe de retroceder girar en una dirección o en otra y volver a avanzar hasta que encuentre otro objeto de esta forma nuestro robot podrá ser totalmente independiente y podrá desplazarse dentro de nuestra habitación y y y